La canción de mi madre clamando por su hijo, por su hijo En ese instante recordaba mi bachá Desde el coro en mi camino me atrapa Por ese bello amor que mi Dios me dio Gracias a mi Dios, porque Él me rescató Por ese bello amor que Dios ya me dejó Él me rescató, Él me rescató Juego a Dios por mi vida, que sea Él mi ángula No quiero fallar, me quiero alejar Un saludo a la familia López Un saludo a la familia López